Nosotros queremos arrancar precisamente hablando del amor, porque si ustedes se fijan bien, el amor está en el aire, el amor está en todas partes. Huelan, huelan el amor, siéntanlo. ¿Lo estás oliendo? Yo creo que por mi lado no, no ha llegado todavía el olor. ¡Ay, amor! Estoy soltero, yo ahora puedo hacer lo que quiera. Te pasa, eres soltero. Yo aquí, o sea, aquí tengo el aroma del amor horrible, yo no sé qué pasa. Tienes que ir a revisarte la nariz. Ok, pero si estaría atrofiada. Otro rinón a ningún amor, pero en tu caso, si podrían ser 40 y 60. ¿Qué? ¿Qué? 40 y 20, porque tú eres el de 40. No, eres el de 20, obvio. Bueno, bueno. Lástimosamente, Adrián no pudo sentir el amor, pero hay alguien, una pareja que sí lo está sintiendo, y es que el día de ayer se dio a conocer en exclusiva para la revista People en Español. ¿Quién es el hombre misterioso que ha conquistado el corazón de nuestra venezolana, la actriz Daniela Navarro? Ya hay rostro, ya hay cuerpo, ya armamos el rompecabezas. Todo, todo, todo. No, agarró pa' locos, pero bueno. A muchos, por supuesto, que les sorprendió esta noticia, pero yo a ella la veo muy feliz, y creo que eso es una de las cosas que podemos rescatar justamente de estas fotografías. Y es que en esta entrevista exclusiva, Daniela contó detalles de cómo surgió el amor entre ellas y su ahora prometido, el piloto de avión colombiano, Jorge Campiño, de 60 años, ok. Y es que fue, bueno, sentada en un restaurante de comida venezolana en Miami en el año 2009, cuando vio pasar frente a ella su príncipe azul. En la entrevista, Daniela también relata que estaba de novia del actor Gonzalo García, cuando lo vio entrar y dijo, oh, qué pecho, él va a ser mi escrito. O sea, ella lo decretó, tal cual. Ah, pero ya va, te estoy hablando que él ahorita tiene 60, pero ella lo vio hace muchos años. Claro, claro. O sea, está más joven también. Mira, y es piloto. Y además que, bueno, yo sí siento que para el amor no hay edad. No hay edad, pero mira, literal, el amor está en el aire porque, bueno, él es piloto. Y incluso Daniela comienza que le... Tienes que viajar más. Claro, ¿verdad? Viaja más. Le dijo a Gonzalo que tú no vas a ser así, si tú no vas a ser así cuando tengas esa edad, yo no me caso. A la actual novia que tenía para ese entonces, para el 2009. Además, confesó que durante años fue... Ella fue invisible para Campillo, el espigado piloto, presidente de la compañía colombiana de vuelos privados. Él siempre la vio como la amiguita de su sobrina, ¿sabes? Él no tenía esos ojos sobre ella hasta que después la vio como más grandecita. Ay, Dios. Pero antes de que el colombiano viera a Navarro con otros ojos, ambos escribieron, por supuesto, varios capítulos en su vida sentimental de 2009 a 2024. Hay una brecha. Hay chance. Y bueno, el empresario hizo su vida, se casó, tuvo dos hijos, una hija de 27, un varón de 30, luego mi amor se divorció y ese hombre quedó como Shakira soltero. Pero fue hasta enero de este año en una reunión así casualita con amigas en donde hacían una especie de resoluciones. Pero es lo importante de las resoluciones. Yo creo demasiado en eso, de manifestar que Navarro empezó a escribir en un papel lo que deseaba en su próxima pareja. En ese momento su mejor amiga recibió un mensaje de su tío. Qué casualidad. Ay, Dios mío, estaba ahí escrito. Y Daniel le dijo que toda la vida había estado enamorada de su tío. Ay, fue cumplido la amiga. Y el papelito hay que quemarlo además. Ay, yo no sé si a la persona se le cumpla. Llama a Daniel y pregúntale qué fue lo que hizo. No, yo entiendo que cuando ya tus deseos se cumplieron, tú quemas. Es como cuando los 21 de diciembre uno hace también el espíritu de la Navidad. Uno hace sus deseos, entonces cuando pasa el año siguiente, no, vale eso. Entonces lo estás haciendo mal. No, vale. Mira, dentro del relato de People, Daniela también comentó a otra amiga que, bueno, se le ocurrió la idea de escribirle por redes sociales colocándole. Ajá. O el esposo. Mensaje que el hombre respondió como a las dos horas. Y desde ese momento la llamada del amor se prendió. Y tras hermosos mensajes de cumpleaños, el 27 de febrero le dijo, mañana te voy a visitar. Dios mío. Llegó un 28 de febrero. Cuenta Navarro, bueno, con nervios lo recibió en su hogar en Florida. Y cuando llegó ese hombre, 15 años mayor que ella, por primera vez, bueno, tenía también 15 años mayor. O sea, que entiendo que ella era 15 años mayor que ella. Ajá, que lo estoy leyendo tal cual. Él llegó a visitarla. No llegó en moto ni en carro, sino en avión. Lo estoy leyendo tal cual también como lo escribió. El estacionamiento de la casa de Daniela. Entonces, bueno, ese día dijo, aquí me quedó. ¡Guau, Jorge! Lo hemos conversado siempre. Que parece que al inicio quizás no es el momento para ambos y que luego del tiempo cada uno hace su vida por separado y después se encuentra. La vida los vuelve a unir. Y creo que lo que está pasando, Daniela, que ya está con... ¿Entonces qué edad tiene Daniela? O sea, vamos a... ¿45? ¿45? Ah, 42. Ah, pero como dice, 15 años mayor que él. Mira. 15 años de que se conocieron. ¡Ok! Ahora sí. Bueno, Daniela ya está comprometida con Jorge Campillo. Por eso sí. Y también contó detalles de lo que será su boda. ¿Ya? Van a hacer dos bodas, señores. ¿Cómo así? La vida civil en Miami y la simbólica de Medellín, donde además le tienen contratado al cantautor colombo venezolano Felipe Peláez, que es el intérprete de la canción de amor de la pareja tan natural. Claro que ellos siempre colocan eso y ellas dan sus redes para publicarlos. Su jingle también. Miren, desde la bomba les deseamos mucha dicha, mucha felicidad, respeto, amor, unión y que siga siendo para cada uno de ellos el equipo que deben ser. Oye, que sea para toda la vida, porque si uno se casa, o sea, lo más lógico es que sea para toda la vida. A veces sucede, a veces no sucede, pero bueno, en este caso, ambos ya tienen un recorrido del pasado. Exacto. Ya está malo. Creo que es el momento perfecto para estar juntos. Ya hicieron lo que tenían que hacer. Me gusta. Ya tienen sus hijos cada uno por separado. Quizás entre ambos a lo mejor quieren tener, todavía no se sabe. Claro que sí, la mujer te habla. Pero es cierto. Bueno, digamos que dicen que hasta los 45, pero hay mujeres hasta los 50 que tienen. No, y ahorita hay métodos que te ayudan a grabar a la ciencia. Y ahorita que han logrado también salir embarazadas. Eso no es un impedimento para nada. No, para nada. Mira, te queremos, Daniela. Y estamos súper felices por esta notición.